Hola mi amor, buenos días, soy María Taro, voy a grabar la última, el último vídeo que hago de 2022 que ya quedamos, ya quedamos pocos días para acabarse y armé el año pues lo voy a hacer para que usted lo vea, entonces son las figuritas que tengo yo y mis cartas tengo unas cuantas y este es mi sapito de la suerte, mi elefante de la suerte entonces estas son mis figuritas para que las vean ustedes y este es el corazoncito que los cogió bueno cariño, buenas suertes, feliz jueves para todos, un besito, un saludo de mamá al mar del tarot estas son las figuritas y estas son las cartas que voy a echar hoy jueves para un horóscopo, mis besos, un saludo, pincha la campanilla corazoncitos gracias